Bienvenidos a las noticias más destacadas del día en los 40 principales Tapachula. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para más info. Ya tenemos nombres de la nueva película de la gente 007. Por fin sabemos los nombres de los actores que serán parte de la nueva película de la gente 007 llamada Espectre. Y estará protagonizada por Danny Craig, Ronnie Keener, Naomi Harris, Monica Bellucci, Lea Seudux, Christopher Watts. Arrancando grabaciones el 8 de diciembre y además México, forman parte de las locaciones de esta entrega. Solo espero que no le entren duro a los tacos. De nuevo Apple en la mira del juez. Resulta que la compañía borraba canciones compradas fuera de iTunes de los iPods sin avisar a los usuarios de ello. Muy, muy mal. Según declaraciones de los abogados recogidas por Wall Street Journal, las canciones se borraron entre 2007 y 2009. Y Apple declaró que estas eran medidas de seguridad. Ajá, ¿y ustedes qué opinan? Congelan cuenta bancaria de 50 Cent. El músico debe 17.2 millones de dólares porque en abril pasado perdió una demanda por plagio. Me imagino que ya está en buro de crédito. Ay, 50 Cent, ya no podrás comprar en Coppel. La suma total de la deuda es de 17.2 millones de dólares, pues el músico perdió una demanda por plagiar el diseño de unos audífonos que vendió. La compañía afectada fue Slec Audio, misma que interpuso la demanda en contra del cantante. No olviden compartir el video y estar pendientes en nuestras redes sociales para más noticias. Ahora en Modelo Plus tenemos otra promoción que no te puedes perder. Ven y compra dos hot dogs por 15 pesos. O compra tres hot dogs por tan solo 21 pesos. Las mejores promociones y descuentos solo en Modelo Plus. No, 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 no. Gracias.